¡Buenos días, lunáticos y lunáticas! ¿Os imagináis que vais tranquilos por la calle con vuestra vida normal? Y de repente llega la señora Billetes. Toma, pobre niña pobre, un euro. Y encima te da dinero. Y tú estás como... ¿Qué? Los ricos y modales me irritan. Por supuesto, el euro te lo quedas. Suscríbete si estás de acuerdo. Eso es a lo que se van a tener que enfrentar nuestras LOL hoy en la mansión. ¡Al reto de rica y pobre! Así pues, anuncio de la camiseta del millón y dentro vídeo. Hola, concursantes. Reuniros todas en el salón, por favor. ¡Buenos días, concursantes! Espero que hayáis descansado esta noche. Porque doy comienzo al reto semanal. ¡Ups! Perdón, es que estoy con la tripa revuelta. Anda, pasa y siéntate. ¡Madre mía! ¡Lidia! ¡No podía parar! ¡Qué vergüenza! Como os iba diciendo, esta semana el reto va a ser muy diferente a los demás. ¡Uf! ¿Qué es ese olor? Creo que soy yo, Luna. ¡Uf! Vámonos mejor a la zona de la piscina, que allí corre más el aire. Bueno, como decía, el reto semanal de esta semana es... ¡Ricas contra pobres! ¿Y quién es rica y quién es pobre? Pues bien, cada una debe coger un papelito de esta urna. Y ahí podrás saber lo que es. ¡Empezamos por ti! ¡Guau! Vale, ahora que ya sabéis que sois cada una, el grupo de las ricas vivirá a todo lujo. Y las pobres se encargarán de limpiar y atender todas las necesidades y deseos de las ricas. ¿Entendido? Ya me he encargado de preparar la mansión para la ocasión. Así pues, doy comienzo al reto en 3, 2, 1. Me he tocado ser pobre, pero no me importa. Estaré al servicio de las ricas sin ningún problema. Y me ha tocado ser rica. ¡Muajajaja! ¡Que se preparen! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tara, tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Tara, tara, tara! ¡Lo siento, Patty! ¿Eh? ¿Qué dice esta? Bueno, voy a aprovechar que el baño está libre y lo limpio. ¡Oh! ¡No puedo respirar! ¡Qué peste! Yo esto no lo limpio. ¡Qué va, qué va! Me niego a limpiar eso. Es que tú no lo has visto, Lidia. Aquello era de película. ¡Buef! ¡Qué va, qué va, qué va! ¿Eh? ¿Pero quién está ahora con la aspiradora? ¡Oye, Lisa! ¡Lisa! ¿Me estás escuchando? ¡Eh! ¡Lisa! ¡Lisa! He dicho... ¡Que pares! ¡Que pares! ¡Que pares! ¿Pero qué pasa? ¡Sugar! ¿Estabas durmiendo? No me había dado cuenta. Hazme el favor y tráeme un zumo de naranja. A ver si se me pasa el disgusto. Enseguida, Sugar. ¡Menuda cara traes! Es que Sugar a veces es muy cruel. No me cae bien. Encima me ha pedido que le suba un zumo de naranja. ¡Venga! ¡Ya se lo subo yo! ¿De verdad? ¡Oh, gracias! Aquí tienes, Sugar. ¿Uy? ¿Y Lisa? ¡Bah! Da igual. Tú me caes mejor. Oye, Liddy. ¿Te puedo dar un consejo? Por supuesto. Ya sé que le tienes mucho cariño a Patty y a Azu. Pero... Yo no me fiaría de ellas. Más que nada porque escuché a Patty diciendo que te había nominado. ¿Qué? Ahora hazme el favor y haz la cama. Estoy en shock, Lidia. ¡En shock! Si Azu y Patty quieren guerra, la van a tener. ¡Qué rico! El pollo está delicioso. ¡Oh, Pe! Yo también quiero chicha. ¡Qué exquisitez! Mami, ¿me das un poquito? Tengo hambre. No. Tenemos que ganar el reto, Wilk. ¡Jolín! ¡Venga, ten! ¡Bien! ¡Sí! ¡Menuda madre! Yo le quitaba la custodia de Milk de inmediato. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Bien! ¡Ahora nos toca comer a nosotras! ¿Y qué tenemos? ¡Me muero de hambre! ¡Gachas! ¡Blech! ¿Estáis ya bien enjabonadas? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Que se me ha metido jabón en los ojitos! ¡Para, para! ¿Pero se puede saber qué te pasa conmigo? ¿Contigo? Contigo no me pasa nada, mujer. A lo mejor te pasa a ti algo conmigo. ¿Pero qué dices? Estás más rara. ¡Enseguida, Kofi! ¡Gracias, Lisa! ¡Qué rico está! ¿Quieres probarlo, Lisa? ¡Oh, Azu! ¡Sí! ¡Un poquito! ¡Me encanta! Azu, ¿no te das cuenta de que por tu culpa podemos perder el reto? ¡Qué insensata! Es que hace mucho calor. ¡Pobre Lisa! ¡No me pongas excusas! ¡No te mereces el premio de la mansión! ¿Pero qué le pasa ahora a esta? ¡Qué borde! ¡Está muy rara! ¡Muajajajajaja! ¡Hola, concursantes! Tengo el placer de informaros de que... ¡Ha terminado el reto! Así que, concursantes, lo habéis hecho genial. Y por tanto, ¡habéis ganado el reto! ¡Felicidades! ¡Bien! Ahora, ha llegado el gran momento de las nominaciones. Espero que estéis preparadas y sepáis quién queréis que no siga en la mansión. Kofi, tú eres la primera. Dirígete al confesionario. ¡Uu, uu, 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 uu! Nomino a Liddy. Nomino a Azu. Nomino a Patti. Nomino a Patti. Nomino a... ¿Liddy? Es que no sé qué le pasa. ¡Ya no nos quiere! Nomino a Liddy. Está demasiado rara. No me fío. Atención, chicas. Ya tengo a las nominadas de esta semana. ¿Preparadas? ¿Patti? Liddy, estás nominada. Liddy, estás nominada. Azu, estás nominada. ¡Estoy nominada! Pero... Aquí no han acabado las nominaciones, chicas. Ahora voy a desvelar quién es la favorita de la semana. Aspirantes, por favor, venid aquí. ¡Mucha suerte a las tres! Aspirantes. Con un 85% de los votos, los Lunáticos y Lunáticas han decidido que la concursante más votada y que, por tanto, es la favorita de esta semana es... ¡Lisa! ¡No puede ser! ¿De verdad? ¡Sois la repera limonera, Lunáticos y Lunáticas! ¡Un besote a todo mi club de fans! ¡Enhorabuena, Lisa! Y como premio, te voy a otorgar el superpoder de sacar y salvar a una de las nominadas. Y como no, tiene que ser a cambio de meter a otra persona. ¡Qué responsabilidad! Así que, dime, ¿a quién salvas de la nominación? Lo siento por las demás, pero no puedo vivir sin ella. ¡Salvo a... ¡Azucena! ¡Felicidades, Azu! ¡Estás salvada! ¡Ya no estás nominada esta semana! ¡Amiga! ¡Te quiero un montón! Bueno, Lisa, ahora tienes que nominar a alguien. ¡Jope! Esto ya no me gusta. Pero he pensado mucho a lo largo de esta semana. Y hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Lo siento mucho, Milk, pero creo que este concurso es demasiado duro para un bebé. Creo que estarías mejor jugando en el parque con tus amigos. Así que... nomino a Milk. Tranquila, Lisa. Sé que lo haces por mi bien. Y las nominadas de esta semana son... Liddy, Patty y, sintiéndolo mucho, Milk. Bueno, no es la primera vez que estoy nominada, así que lo llevo bastante bien. Estoy curada de espanto y voy a por todas. Me gusta esa actitud, Patty. Muy bien. Y quiero que se vaya Liddy. Seguro que me han vuelto a nominar a Azu y Patty. Es que me lo huelo. Menos mal que Sugar me ha avisado y me ha dicho que no me fíe de ellas. Sugar sí que es una buena amiga. Liddy, lleva cuidado con creerte todo lo que te dicen. Hay veces que los buenos no son tan buenos y los malos tampoco son tan malos. ¿Pero qué me estás contando? Lo único que te digo es que lleves cuidado y que la mejor forma de saber la verdad y afrontar los problemas es el diálogo. Bah, Lidya. Menuda milonga me estás diciendo. No me calientes la cabeza. Tengo claro lo que quiero. ¡Oh! ¡Pero bueno! Jovencita, ya puedes estar cambiando tu actitud hacia el programa. Yo estoy aquí para asesorarte, así que vigila tus modales. ¡Jum! Chiquitina, ¿cómo estás después de saber que estás nominada? Extraña, Lisa tiene razón, pero yo quiero quedarme en la mansión. Lunáticos y lunáticas, vosotros decidís quién se va de la mansión, así que corred, suscribiros al canal e ir corriendo a la encuesta para votar por vuestro expulsado. En el próximo vídeo, una de ellas dirá adiós a la mansión. Por cierto, os debo el premio que habéis conseguido en el reto, pero solo puedo adelantaros que la semana que viene haremos una excursión al exterior. ¿Los juguetes de luna tienen camiseta? ¡Sí! ¡Está todo aquí! En la tienda de los juguetes de luna hay camisetas, hay jerseys, hay sudaderas. ¡Tazas para beber! ¡Está bien! ¡Me ha convencido! ¡Vamos a comprar! ¡Mirad qué fácil! ¡Solo he tenido que ver aquí! ¡Sí, chicos! ¡Lo tenemos! ¡¿Qué?! ¡No me lo puedo creer! ¡Es 100% algodón!